Solo con focala así, ya está grabando, ¿vale? Vale. Esto está rápido, hasta que suba aquello. ¡Gracias! 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 Descansamos, descansamos. ¡Ah, no toca! ¡No toca! Si vamos con tiempo le hago un puente a tomar por el culo, ¿eh? Sí. Sí. ¡Encara, encara bien! ¡Otro queda, queda! ¡Muy bien! ¡Venga, va! Ahora descansaros. Estás amalado, ¿eh? Ahora con morritos descansamos. ¡Claro! ¡Eh, el piloto también! Vamos, se para para que no esté todo el rato. Déjalo, déjalo, déjalo. Yo creo que lo grabando todo. Voy grabando todo. ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Oh! ¡No haces el ooooh! ¡Ahí me queda un palo! ¡No es esto! ¡Me damos su puta madre, puta! ¡No mueva, eh! ¡Ahora vamos para arriba! Es que, tío, son tres veces ya la que la he arreglado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que ha hecho un segundo que se espera a mí esto! Relax. Calma. ¡Qué pasada, Peñe, tío! ¡Te sale todo loco! ¡Graba eso, Ben! ¡Graba eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Aún no te sale nada, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones! ¡Johnny, está ahí arriba! ¡Belle! ¡Ralto, paso! ¡Ralto, paso! ¡No! ¡Cabrón! ¡Pasa, pasa, eh! ¡Pasa, chicos! ¡Pasa, pase! ¡Pasa, pase! ¡Sí, sí, sí! ¡Deja de ahí que... ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Jay! ¡B detail! ¡B detail! ¡B detail! ¡ momentí, la deal! ¡Dale! 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 ¡Vamos, tío! ¡Que va, carate bien! ¿Por dónde le tiran? Por la izquierda de la piel ¡No, no, no! ¡Te mueves, te mueves! ¡Sí! ¡Out inicia! Un corte americano De la estilo Maleeh ¡Qué什ita maré! ¡Dale! ¡Dale arriba! Espera que me voy a poner arriba De la mitad de aquí ¡Dale, atrapa! ¡Dale, atrapa! ¡Dale, atrapa aquí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, atrapa! ¡Muy seco! ¡Muy seco, no? ¡Eh! Habría que ir a bullar pero... ¡No, no, no! ¡Venga, sube! ¡Vamos! ¡Rango, Rango! ¡Ah, que he repetido, que he repetido! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya damos! ¡Ya damos! ¡Vamos! ¡Jo he caminado! ¡Vamos! ¡Eba! ¡Vamos! Venga, es que ponemos que se le para, es como si activara el botón de paro. Dale, descalzamos. Descalzamos, dale un poquito así, a ver si se desclava o algo, va. ¡Puta madre! ¡No huevos! ¡No huevos! ¡Vamos, Pele, vamos! ¡No huevos! ¡Eh, eh! Eres muy grande, me cago en Dios! ¡Eh! Venga va, que ya está esto. Voy arriba, ¿no? ¡Vamos arriba! ¿No? ¡Hola! Aquí no hay ninguna niña andando, bol! Te la lleva para allá, sola a ella. ¿Tiene más que vayan a ver este? Sí, no hay que hacer... Sin más, vale, gracias. Viene solo, si te fijas, no le estamos ayudando. Hola, ¿qué pasa? Madre mía. Está como una moto. Mira, aguantame. Aquestos son del meu equipo, sonate. ¿Los submarinistas? Sí. ¡Fierre civilista! ¡Fierre civilista! Bueno, si se sigue, me ve. Viene el teto detrás. Gracias a la mano, eh. Gracias a la mano. Gracias a la mano. ¡Santo! ¡Va, me va! Tres motos de arena o cuatro. Máximo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Va? Venga. ¿Tú vas con este también? ¿Va, cantar a este? Que no se pase. Que no se pase con el gas. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vaja la cuerda! ¡La cuerda! La cuerda. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡No toca ni el suelo! ¡Jajaja! ¡Uhhh! ¡Ya está para el suelo! ¡Ya está! ¡Yo con esto ya tengo bastante! ¡Uhhh!